¿Tienes algo en el diente y no necesariamente sabes qué es? ¿No sabes si es una caries? ¿Una fractura? En este video te solucionaré estas dudas que tienes. Pero primero vamos a la evolución de las caries. ¿Cómo es que se producen las caries? Bueno, nosotros vamos a tener en nuestras bocas diferentes tipos de microorganismos. En particular, el que va a producir las caries va a ser el microorganismo llamado Steptococomutans. Hay ocasiones en las que al cepillarnos no cepillamos totalmente las zonas más difíciles de cepillar de los dientes. Entonces se queda alimento, los microorganismos se comen ese alimento y lo resechan formando ácido en el diente. Ese ácido es el que penetra tejidos de tu diente, el que va a ir bajando varias capas de tu diente hasta llegar a una capa que tiene sensibilidad, que esa capa que tiene nervios te va a dar la sensibilidad y molestias. Ya sea con lo frío, con lo caliente, con lo salado, etc. Hay diferentes formas para prevenir las caries y una de ellas puede ser con una visita al odontólogo. Es decir, si no presentas alguna caries o alguna caries incipiente, pueden hacerte una profilaxis. Es decir, limpiarte los dientes lo mejor posible. Igualmente las partes que no puede alcanzar el cepillo o las herras del cepillo dental. La aplicación de flor te ayudará para fortalecer esos dientes y para las caries incipientes fortalecer tu esmalte, la aplicación de selladores de fosetas y fisuras. Esto ayudará a recubrir las zonas profundas del diente, zonas profundas que naturalmente tiene el diente. Los selladores van a proteger o van a recubrir esas zonas evitando que se quede alimento en esas zonas que no puede llegar a las cerdas y se forme una caries. Igualmente una buena técnica de cepillado te ayudará a mantener tus dientes más sanos, una encía más sana, evitar retracciones, evitar enfermedades predontales y evitar el acúmulo de placa y la formación de sarro. Hay factores externos que no podemos controlar, ya sea por la medicación, por ejemplo medicamentos que son para pacientes hipertensos. Que los medicamentos hipertensos hay algunos medicamentos que te pueden producir serostomía. La serostomía vendría siendo la disminución de producción de saliva por partes de las glándulas salivales. Al haber menos producción de saliva, la flora bacteriana se puede descontrolar y destruir las bacterias. Mantener una flora bacteriana ideal. Enfermedades sistémicas como la diabetes, la hipertensión, ya sea que puedan producir la diabetes, serostomía, y la hipertensión a toma de medicamentos que te provoquen igualmente serostomía, cambio de pH, pueden igualmente interferir con lo que son las caries dentales. Y ahora, ¿cómo podemos identificar las caries? ¿Cómo podemos saber si son caries? Bueno, primero que todo es que si tienes sensibilidad, no tienes que dejarla pasar. Ya es necesario que vayas con tu dentista. La sensibilidad no siempre puede ser por caries. Pero si es por caries es porque la caries ya avanzó, otra puede ser porque ya está expuesto el cemento o la dentina, y no necesariamente sea por la caries, y te produzca molestias. Otra podría ser la ruptura de esmalte. Es decir que porque la caries ha avanzado más, ha destruido tejido externo de tu diente, en este caso el esmalte. Y al destruirlo, se puede ver como una cavidad muy pequeña. La decoloración, como puede ser la presencia de unas manchas blancas, a esto se refiere a lo que es una caries incipiente. Es decir que está en proceso de evolución de la caries, está en sus etapas iniciales. Una coloración café o una coloración negra, que podría igualmente decirnos que es la presencia de una caries. Los hoyos, los hoyos ya es cuando la caries ha avanzado de más, que hasta ha formado una cavidad grande en el diente. Mal aliento ya sea por el área infectada del diente, que puede recoger algunas partículas de alimentos, y puedan convertirse en cultivos para estas bacterias. Y al dolor de muelas, que ya cuando tu diente, aunque ya no tomes cosas frías, calientes, por sí solo te molesta. Hay palpitaciones y más dolor en la noche. Estas vendrían siendo algunos aspectos que te pueden ayudar a identificar si tienes algunas caries dentales. Recuerda siempre acudir con tu dentista y aunque no presentes caries, acudir con tu dentista para prevenirlos con diferentes tratamientos. Nos vemos en el próximo video.